Hola, yo soy Andrés y voy a presentar cómo amar esta fiesta de avión. Yo quiero con esta cosita la colgar acá. Pero fino a que colgamos muy bien esta cosita, bastante bien. Voy a limpiar para que no se... Ay, ¿me sacaron? ¿No? Voy a poner la arca. Lo pones bien. Bien. Muy bien. Marradito. Enroja. Lo pones acá y ponemos. Ya, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a volar, parar y volar. Ahora vamos a aprender de la... Colocamos esto aquí. Y lo colocamos acá. ¡Suscríbete! Nosotros estamos aquí. No estamos aquí. Difílico. Fijértologue. Fijért喜歡 chumper de pan Розari, Fijért, TI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!